Con el arquitecto Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura, hablamos de la presencia de Corrientes en la Feria del Libro de Buenos Aires. Bueno, el saldo siempre es muy positivo, a pesar que continúa hasta el 14 de mayo. Fueron días muy importantes donde este stand se convierte en la verdadera vidriera de la producción literaria de la provincia. Pasa muchísimo público, tenemos la posibilidad de tener muchos escritores correntinos, cada día hay una presentación de libros. Y tuvimos el día central, hace pocos días, el 3 de mayo, en la Sala Borges. Con mucha audiencia tuvimos la posibilidad de ir contando primero por qué era el destino de palabras. Nosotros decimos que Corrientes es un espacio donde hay naturaleza, hay cultura y también hay palabras. Tuvimos la posibilidad de presentar el libro 50 años de las hermanas Vera, un libro escrito por el Topo Subieto y por Carlos Riscano, que recopila la historia de dos personajes muy particulares que llevan la tradición, la identidad y la historia en su canto. Y también tuvimos un cierre con Marta Cheme, que leyó un texto de Pilar Muñoz de Romano sobre qué se llama ¿Por qué Corrientes? Y la verdad es que estamos muy contentos de la cantidad de público, de la cantidad de gente que pasa por el stand y la posibilidad de que Corrientes esté presente en un evento tan importante. Mientras disfrutamos de estas fotos que nos ha cedido tan gentilmente, hablemos de lo que va a ocurrir en Corrientes cuando nos toca organizar la feria. Bueno, estamos trabajando en lo que va a ser la Feria del Libro, que seguramente será entre el 13 y el 20 de julio de 2019, a caballo entre los últimos días de clase y las vacaciones de invierno. Como todos los años, intentamos hacer un cruce particular entre la producción correntina e invitados que van a dar cada día una conferencia magistral y siempre se convierte en un espacio de debate, de encuentro. Creo que en el momento que vive particularmente la Argentina es interesante hablar de economía, de política y muchos de nuestros invitados van a estar rozando estos temas. Así que vamos a tener una gran feria del libro con alrededor de 30 stands, con la posibilidad de poder comprar libros también y ver, escuchar y discutir. ¡Gracias!